Durante mi visita a Nueva York tuve el honor de visitar la misión permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas. Este momento la aproveché para conocer un poco más sobre nuestra labor ante este organismo tan importante. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Kimberly Zamboy y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy me encuentro muy contenta ya que estoy en nada más y nada menos que la misión permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas. Yo estoy con Claudia Mansfield, quien es la consejera de la República Dominicana de esta misión permanente ante la ONU. Me gustaría saber primero cómo se siente al representarnos en este lugar tan importante, de estar en todas estas negociaciones tan importantes y ver todos estos procesos que nos siguen a todos. Primero que nada, muchísimas gracias Kimberly por la entrevista y muchísimas gracias por la pregunta. Un placer estar aquí y participar en tu canal y en tu programa. Para nosotros es un honor y un placer representar a la República Dominicana. Representamos a todos los dominicanos realmente. Esta es la casa de los dominicanos, como quien dice. Mira, se trabaja muchísimo. Hay muchísimos temas, muchísimas prioridades. Estamos súper ocupados. Así que es un reto, pero también es un placer y es un honor. ¿Cómo usted llegó hasta aquí? Porque uno dice, guau, qué interesante, pero hay varios pasos que se dan para poder ocupar una responsabilidad como esta. Es una buena pregunta, porque no todos los caminos conducen a Roma. En el caso mío, yo trabajé primero en el sector privado, después en la sociedad civil y después de ahí entré a Naciones Unidas. Yo no estudié políticas públicas, no estudié diplomacia, pero estoy aquí. Depende del interés, depende de la necesidad también y depende de lo que tú puedas aportarle a tu país. Y se tomó la decisión en base a todos esos factores y otros más también. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son esas decisiones que de estos salones donde estamos ahora salen y nos representan y son la voz de nuestro país ante las Naciones Unidas? Uy, muchísimas, muchísimas y muchísimos temas. Hablamos del tema de la juventud, lo importante que es eso y el liderazgo que tiene República Dominicana con ese tema. Nosotros fuimos de los países que más apoyamos, que se hiciera y se estableciera una oficina para la juventud, donde estuviera el enviado de la juventud y también hubiera apoyo sustantivo de personas y recursos para implementar los programas y políticas que tienen que ver con los jóvenes en todo lo que se hace en las Naciones Unidas. Ese es solamente un tema, hay muchos más, pero ese tiene que ver con ustedes y por eso lo menciono. Hablando de los jóvenes, algo muy interesante de acá es el programa Junior, donde muchos jóvenes en verano hacen una pasantía y ya ven más desde el lugar de los hechos, el trabajo. Porque muchas veces los modelos de las Naciones Unidas los vemos y lo entendemos, pero estar donde se toman las decisiones cambia la perspectiva y hace que uno entre en un mundo de mucha más conciencia. Eso es verdad. Nosotros queremos que el programa de nosotros de Junior sea un programa, como llaman los americanos, de inmersión, que se metan adentro, que vean una negociación. Quizás no puedan participar porque no son diplomáticos, porque lo pueden escuchar, pueden ver a los negociadores, pueden ir a las reuniones, pueden hablar con delegados. Es decir, estar en el medio de todo para que vean y aprendan lo que está pasando en tiempo real. ¿Cuáles han sido esos sacrificios que usted ha tenido que hacer para poder cumplir con todas esas responsabilidades que le conlleva estar acá? ¿Cómo no? La verdad es que es sacrificado en el sentido de que no es un trabajo de 9 a 5. Es un trabajo 24-7. Uno tiene que planificarse mucho más. Ese es el sacrificio. La vida familiar tiene que planificarse más, los niños, lo que es llegar aquí a la ciudad, todo lo que implica trabajar. A veces 24 horas corridas en negociaciones allá abajo en Naciones Unidas. Y eso es un reto, pero también es un privilegio. Y es un trabajo que lo tomamos bien en serio porque nos importa. Nos importa representar bien a nuestro país. ¿Cuál ha sido esa negociación que usted recuerda ese día para siempre? ¿Ha sido una experiencia o algo diferente o algo, una experiencia única que usted se lleva? ¿Cómo no? Cuando yo fui vicepresidenta de la segunda comisión fue en el año 2021, en plena pandemia. Y creo que el momento más feliz fue cuando dijimos que se cerraron los trabajos y que todo el mundo aplaudió y nos dimos cuenta de que hicimos un buen trabajo. Eso nunca lo voy a olvidar. Y cuando sale de esas grandes negociaciones y regresa a su casa, ¿cómo se siente al ver el deber cumplido? Es muy bueno, sobre todo cuando valoran el trabajo que uno hace, los sacrificios que uno hace y todo lo que uno hace para aportar y para llevar la oposición dominicana en estos portes importantes. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido todo un honor. Y ya para culminar me gustaría que le dé un mensaje a esos jóvenes que así como usted dice, no necesariamente están estudiando diplomacia, pero que cada quien desde su entorno puede incluso cumplir con los mismos objetivos de las Naciones Unidas. Muchísimas gracias por la oportunidad y a esos jóvenes que nos están viendo, gracias por sintonizar. La verdad es que ustedes pueden cambiar el mundo. Los jóvenes cambian el mundo. Yo fui joven una vez y ahora a través del trabajo que estoy haciendo, se ven los resultados y se ve que el trabajo hace los cambios. Por favor, no se rindan. Sigan con nosotros. El mundo es de ustedes. Hay problemas grandísimos como el cambio climático que estuvimos hablando. Y ustedes son fundamentales para lograr los cambios necesarios y que el mundo siga un buen rumbo. Y que nos podamos volver a, seamos prósperos de toda la manera posible. Social, económica y que haya paz en el mundo. Todo eso es importante. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Chao. En el próximo video me estarán acompañando en las Naciones Unidas, donde tendré el honor de recibir un premio muy importante. Preparados para esta próxima aventura. Les espero muy pronto en mi canal de YouTube. Chao. Chao.